¿Qué pregunta más difícil? Me siento vieja, 10 años. Bueno, TEDIC fue un dominio que compré en el año 2009, me parece, TEDIC.org. Era la combinación de tecnología, educación, diseño y comunicación. Sí, mucha claridad. Esto era una idea ahí medio confusa, pero dije, bueno, hay que combinar todo esto y encontrar la forma de ser un interlocutor en la conversación sobre estos temas. Haberlo hecho con Mari Carmen, haber contado con ella desde ese delirio inicial, ella fue la primera en coparse con la idea y nada, todo el resto ya es historia, lo que ella consiguió al frente de la organización y cómo supo realmente darle vida y darle tanta energía a una idea. Cuando tenía casi 27, fundó con un par de amigos esta idea, que obviamente escaló muchísimo, se desbordó. A mí era muy normal, ¿no? O sea, decir, encontré mi espacio. Pero también muy soñador, estábamos así. Yo recuerdo contarle a mis amigos que quería fundar una organización y no sabía ni yo explicarles, así que era como, ajá, todos los amigos. Incluso mi mamá hasta ahora creo que no puede explicar lo que hago. Uno cuando sueña fundar una organización, uno piensa, quiere defender el mundo y un montón de ideas soñadas, pero en el momento de bajar la tierra no solamente es mucho trabajo, sino también entender los liderazgos, también entender lo difícil que es el día a día, buscar fondo, la sostenibilidad, las relaciones humanas. Hay frustraciones, hay veces que tenemos demasiada responsabilidad, a veces no. Y eso nadie te enseña, lo cual para mí fue lo más duro de toda la organización, fue entender que la organización es mucho más allá de las ideas, ¿no? Entonces, 10 años es gigante, a pesar de que no sé, no, 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 no sé, son muchos años, muchos años. Acá tengo demasiadas canas ya. TEDIC empezó como un impulso para poder tratar de evitar que se imponga un impuesto que no tenía sentido de imponerse sobre el consumo de reproductores o de dispositivos de almacenamiento. A partir de ahí fuimos haciendo lluvias de ideas. Realmente al empezar no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Y Mari Carmen, recuerdo que me dijo, tenemos que hacer algo, así me dijo, tenemos que hacer algo. No puede ser esto, no puede ser que sean tan impunes, que la clase política sea tan impune en este país. Y me habló de TEDIC, me habló de una organización que trabajaba en tecnología, política, en derechos digitales. Cuando eso era todavía algo muy incipiente, no había trabajo, mucho trabajo hecho todavía. Y empezamos a juntarnos, empezamos a idear proyectos. Me puse a trabajar en TEDIC con Mari Carmen al 100%, para que era nuestro sueño, para poder vivir de eso, para trabajar en TEDIC, trabajar en tecnología, en internet, por internet, por un internet libre. Nos enteramos de Creative Commons y que en Paraguay se estaba armando un equipo, se estaba formando un grupo que quería adaptar e implementar ese tipo de licencia libre a la legislación paraguaya. Gracias a TEDIC, gracias a conocer al grupo de personas que después terminaría fundando TEDIC, también pude aprender a tener una mirada crítica y política de la tecnología. Le conocí a TEDIC en una piseada que hicieron en Buenavista, en la que se hizo todo un trabajo de analizar cartográficamente la deforestación en el Chaco, que me pareció algo así interesante y fuera de lo común en el país. Y a partir de ahí ya fue una relación de seguidos. El dinamismo que le aporta el interés de las personas, y también confiar en que si a una idea le llega su momento, va a encontrar la forma de atraer las personas y los recursos que necesita para seguir adelante y va a encontrar su lugar.